Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, continuando con el gameplay de GTA 3 Y bueno, nos habíamos quedado, lo malo es que no puedo enfocarlo enfrente, cada vez que pongo así, se voltea, chingado, bueno ya no importa Nos habíamos quedado, en que bueno, estábamos empezando con unas misiones, bueno, el personaje más que ni habla ni chet, pero ya, bueno, lo que sea, vamos a ver que es esto El último almuerzo de Mike Labios I got a little job for you pal, the Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect Flip's Ferrelli is stuck in his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's Bomb Shop up in Hartwood, you know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it, then sit back and watch the whole show, but hurry up, you won't be in forever Ok, eh, tengo que llevar una bomba o algo así, no sé, bueno como siempre sigo medio lag, bueno yo lo siento medio lag, no sé si se verá así en los videos, no me he dado cuenta aún, no he revisado Huh, come on! A catito, catito, son a catito, hay otro radio ¿Qué pasó? ¿Después la radio? Vamos a Head Radio, Head Radio Head Radio Jajaja Me muero Head Radio A mí todos, no, pero Yo veo que les hago! Ok, ¿qué es eso? Música clásica, ¿no? Reggae, reggae No reggae todo por ese caso porque es una shit Ok, llegamos Acá está el carro Creo que es igualito al que estaba conduciendo Ok, agarramos el carrito ¿Qué dice? Lleva el coche por el resto El carácter de 8-Bold al norte Aquí detrás de los autos de crédito No sé qué Ah, perdón Antes de continuar el audio De esto, de efectos Lo voy a subir más Porque la radio como que no O sea, bueno, las voces no se escuchaba mucho, ¿no? Así que en el anterior sí me di cuenta Un poco antes de Que tenía que bajarle un poco el ruido Ajá Así que, oh No puede ser, voy a reparar No me jorobes Porque me choqué un poquito No quiero reparar No, no Ok, tengo poco tiempo ¿Cómo? ¿Con 4 minutos? ¿Qué más? No, no Choqué peor No, no Maldita sea Ah, me hubiera ido normal Yo por idiota me choqué Sin querer queriendo Fue sin querer queriendo No, puto poste Ah, no, no, no Chaval Madre Madre A ver dónde está la cosa No, qué está Voy a ir en retro Así, así Eso Madre Y en retro puede Ya está Ahora sí ya Voy a ir bien, ¿ah? No te choques, niño Eso es, eso es Tranquilo Tranquilo Vamos por aquí Vamos a tomar atajo Eso es No me dijo nada Vamos, vamos Tranquilo Y cuando se raspa el carro WTF ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué grita la gente? Oh Tranquilo No, no, no Por acá no Aquí, aquí, aquí es Vamos, muévete Eso es, ya llegué Ya llegué Ya llegué, ¿no? No me digas que es al otro lado ¿Y qué pasa si choco la reja? Me cago en todo No puedo creerlo La reja no se rompe Y si se rompe el carro Chasunay No es posible que voy a fallar en una misión tan simple como llevar un carro No puede ser Me quedan tres minutos Menos de tres minutos Menos de tres minutos Ay, no No, no, agarro No, no, agarro No, 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 no Ah, qué miedo, agarro Con eso De todo el carro Ni siquiera lo puedo empezar así de frente Ah, ¿qué son cera? ¿Y por qué me aumentó el dinero? ¿Por explotar? Ok, eso es raro Pero bueno, ya otros vamos ¿Era la J, no? Sí, la J creo que era Mare Gente Gente estúpida No, no No, no No, no puedo conducir bien No, no importa Ah, está camión de shit Justo se quería meter en el carril Me cago en el camión Camión de mariscos Mi nariz Mi nariz, ¿qué es? Ok, vámonos acá otra vez a la misión como idiota Y creo que no se puede lanzar del auto, ¿no? O sea, se frena totalmente O sea, si estás incendiándote No puedes salir del auto volando, por así decirlo Bueno, ya sé ya qué es lo que pasa acá Ok Lo cortamos Y vámonos rapidito O sea, traspaso la puerta Ni siquiera la puerta es Algo que choque Vamos rápido Tamare, postes malditos Quítese gente Quítese A veces cuando uno intenta hacer algo bien Siempre sale mal Y cuando piensas que todo sale mal Sale de contra bien ¿Por qué? No sé X Bueno Aquí estamos de nuevo Cuidado, cuidado Tamare ¿Por qué siempre atropella a la gente sin querer queriendo? Xingado Pobre gente Conducida Bueno, sí, ¿no? Digo Caminando felices y contentos Pero bueno, ¿no? Cuidado, cuidado Que se mueve Y lo malo también de este juego Es que no Moviendo el mouse No se mueve la cámara Cosa que nosotros se lo implementaron, ¿no? Si no lo equivoco Pero bueno, ya ¿Qué se le va a hacer? Cuidado, cuidado Vamos a dar la vuelta Porque ya sabemos que por acá no vamos ¿Por qué es por acá? Esa es que sí O sea, madre Pensé que había una puerta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿De frente? Uy, qué bien que no me contaron El golpe que me acabo de meter ¿Aquí? ¿Será acá, no? Ok Llegué Llegué Ajá La bomba estallera cuando arranque el motor La madre ¿Por dónde está? ¿Bomba armada? ¿Cómo que bomba armada? No No ¿Qué? Ok 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 Pero no explotas Es que yo 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 salgo de ahí O algo así, ¿no? A ver, a ver Vamos, vamos Vamos No, no, no me choques Uh Ah, ahí empezó a llover Está lloviendo, ¿no? Está lloviendo Tanto mal el juego, ¿no? No sé ¿Qué va tan mal? Ok, ya Ok, estamos aquí Pero aquí es justo Ah, ok Tenemos que llevarlo en su mismo sitio Estoy dando un poco Y luego sale Y ya está activada Ok, está bajando alguien ¿Quién será? No lo sé Un año después Por fin bajó las gradas Lo estaba pasando Así de largo Todavía 10,000 ¿What? Ok Ok, este juego Te da plata Hasta por gusto Creo De hecho He hecho una misión tan fácil Y todavía fallé Todavía por idiota Pero Pero me dieron un montón de plata Wow Sinceramente Guay Ok Como siempre Se me lajea el juego Se me lajea por estupideces Creo, no sé O sea De repente está bien Y de repente no ¿Se acuerdan cuando grabó Vector Antiguamente? Grababa también Creo en esa computadora Si no me equivoco Y así se lajea Yo me acuerdo claramente Que así Se tenía sus lajeos Y después se ponía bien Esto es mal Y así Bueno, ese entonces Era con Camtasia Lo que grababa Ahora estoy grabando Claro con otro programa Cosa que me gustaría Grabar con Action Ah, pero Bueno, no se puede Bueno, muy bien Dejamos de quejarnos Y vamos a la siguiente misión Explosiva acción Macarra Toc toc Quien es la Virgen Abre Abre, negro De Negro, abre Ahí está Ok Así de simple Así de fácil Le dice Corre el Mata Tal y ya está Amunation Amunation Eeeh Eeeh Que carro Que pedo con el carro ¿Puedo me enseñar un carro? Ok Vámonos en otro carro Porque eso Está muy bien Es que Vamos corriendo La shit Todo De paso Que Que vemos Hasta cuánto Se Ajá Nada más Y ya se cansó ¿Cómo es posible Taqin? Que mamá Ah, este personaje no es un triste, se cansó muy rápido, ni una cuadra había corrido A ver, entramos en Hamonation, muy bien Ya, y las armas que están ahí Mercancía agotada Ok Eh, dice que voy al patio trasero Oh, que es el niño Uy, que bonito No hay una pistola, no hay una pistola, eh, soy un maleante Soy un maleante Eh, 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 carro, 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 carro No, está bien, pero Miren esta tristeza A ver si ¿A quién tengo que perseguir? No sé, pero yo vi pasar un carro con una flecha azul hace un rato cuando estaba fuera de Hamonation Madre Madre, y escombros, no me di cuenta Por eso estaban estos tubos, eh Y, que acepté gente Después dicen que no quieren atropellar, está mal Oh Hasta que este carro ya va a explotar ya No le he hecho nada Ok Que el otro carro que se me pasó era muy pro No, no puede ser Vamos, salta, salta Ahí está, ahí está, ahí está otro carro Sal, 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 bitch, sal Chao, chao, chao Pura señora Te deje sin carro Aja No Este, 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 hasta que lo volteé un poquito ya se había movido todo Ok, una música clásica, pero Para culturizarnos con los ataques Oh, no, 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 no Ah, que feo es conducir aquí No es igual que las, que el San Andreas, eh, eh Que San Andreas es más fácil Ok, por eso que ya, ya lo agarré, eh Aja Te tengo, que tengo, que tengo Arrope Oh no Ok, lo maté Bueno, si necesité de usar armas Los atropelle y ahora me agarro sus armas ¡Ah, ah, ah Por qué dispari, por qué disparé? Tranquilo, tranquilo, mi madre ¿Por qué cosa es esa cosa, ah? Y la pistola está ahora, en El almacén de munición Ok, le di como niña en primaria Pero no sé, o sea, me salió una cosa que dice La pistola es en el almacén de munición, ya está Muy bien Cuida, cuida Ay, perdón Perdón fue así que quedé queriendo Creo que un policía también me vio matar a esos No me dijo nada Ay, Dios mío, bueno, a ver Sigamos a la siguiente misión, yo creo Sí, yo creo que sí, una última más Para ver Para ver hasta dónde llegamos Vamos a esta foto de acá A ver si es que me muero o no me muero Me muero con el bailecito de GTA 3 Todos los juegos tienen su bailecito, ya saben Muy bien, a ver Despedido de Lee Chong, el gordo Ok Hola Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado Or something, I'm not really sure Who needs details, anyway He's got a noodle stand down in Chinatown That rat is sold his last stir fry I want you to take them out Ok Ok, if you need a piece, go around back of the ammunition opposite the subway Sort yourself with a 9, you know where it is, right? Remember, just watch your back in Chinatown It's Triad Caratown Uh-huh, ya me imaginaba Ok Eh, hay que tener cuidado En Chinatown En Chinatown A ver si no nos matan Oh, amare Oh, chocan, me veo acá esto Estoy muy triste manejando sinceramente aquí Bueno, yo ya tengo armas Sería bueno ir de frente a mejorar la misión A ver qué pasa Ah, si me muero, no, no sé Ok, no puedo ir con el carro Ajá No, no puedo ir con el carro Ok Espacio A ver, vamos a ir con la cámara A ver, vamos a ir con la cámara ¿A quién tengo que matar? Creo que es el del Bat, ¿no? O es el chino ese Creo que es el chino Hola amigo, ¿cómo estás? ¿qué pedo? No pasa nada, ¿no? No pasa nada No pasa nada No pasa nada, bitch Oh, oh, oh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, wow Oye, tranquilo viejo Ya Ah, ah Me persigue Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oye, oye, aguanta, aguanta, aguanta Se me va, se me va, se me va Se me va Se me va Se me va del país ¿Por qué no se van? No se van del país Quítanse Quítanse Pichis Cajas ¿Qué onda? No puede ser Señor camión ¡Chingado! Señor camión ¿Dónde chingas? Está ahí el pichis chino Cagasabo Acá estás chino Te encontré Está todo nublado No veo ni shit Toma, negro No, no, es chino ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Conejo Blas? Ven acá Ven acá Ven acá Ahí te quedas Quítanse, negros Te dan seis balas ¡Pero bájate! ¡Ishikaka! ¡Ah, ya te fregaste! ¡Oh, ya te fregaste! ¡Qué buena explosión! ¡Oh, ya! Lo logré Y me dio un diez mil más la miércoles tengo plata para regalarla Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de GTA 3 con el mailecito Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Qué hermoso Deja de ver atrás, shingados Mira adelante Bueno, X Nos vemos Chao